Yo voy a hacer un tatuaje a mi mamá. Tatuaje que siempre ha caído. Y de ahí sigue mi tía y yo. Yo me voy a hacer un tatuaje también. Mamá, si ves esto, sorry. I'm sorry for you. Miren, my beautiful friends. Caliente. I love this one. I know you do. Hello, my beautiful friends. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? 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 No, yo no me alo el cabello diario. Me lo lavo cada segundo día, tercer día. Sé que ya me tocaría mañana. Porque de por sí lo tengo bien maltratado. Y aparte, me lo levanto todos los días, pues peor. Entonces, este, me dio un bañín rapidín. Cambiamos al niño, arreglamos las cosas y todo. Y ya ahorita vamos a dar camino. Este, ya ahorita me maquillo o lo que sea. Porque no se crean, no crean que me gusta andar como Chimo el Trujillo todo el tiempo. Ustedes lo saben. Pero pues mi tiempo, mi tiempo es muy limitado en estos momentos. Es más, ni siquiera el hecho de andar aquí, con todos los niños y así, creo que ya es como que mucha valentía de mi parte. Pero bueno, fuímonos y a ver qué, a ver qué nos depara el destino el día de hoy. Amiguisimos, andamos por el viejo Las Vegas. El Old Town. Sí, el Old Town. Y estábamos viendo por acá que hay una actividad bien divertida ahí arriba. La gente se abierta. Oh, ahí vienen, miren, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Sí, ahí vienen, vienen. Oh, gracias. ¡Oh, Dios mío! Pero es súper divertido. Hay que subir nueve. ¡Ah! Hay que subirnos. No es extremo. El extremo. En la costada se ve más difícil, ¿verdad? Sí. Hay que subirnos. Hay que preguntar. ¡Ay, qué miedo! Bueno, primero hay que comer porque... Un bolillito para el susto. ¿Mande? Sí. 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 Ay, esa señora de ahí se pasó. Miren, amigos. No sé si la alcanzan a ver ahí. Ay, no está enseñando todo. Nada más trae dos cositas aquí. ¡Ay! Qué amor. Sí. Llegamos por acá al buffet, amigos. Esto se llama Paradise Buffet. No sé qué tal está la selección por acá, pero ahorita vamos a ver. Vamos a ponerlas juntas, ¿no? Vamos a ponerlas juntas, ¿no? Vamos a ponerlas juntas, ¿no? No, las podemos juntar. Estas para allá. ¿Miránlas? No. ¿Sí o no? Sí. Sí, sí se pueden. Sí, sí se pueden. A ver. Siéntense. Miren, niños. Van a comer y se van a dejar de estar jugando. Miren nuestro Kinder. Hacemos un buen Kinder de aquí. De todos los tamaños. Miren esto, mi querido Freddy. No. Si les hagan a ver, no se van a ver, no se van a ver. No. 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 Sí, sí. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Creo, por aquí viene No hay tiro por allá Y Yuli ¿Cuánto ocupan poner sus salvavidas? ¿Está caliente? ¡Está caliente! ¡A la verdad! ¡Socas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amigísimos, salimos del parque acuático, ya venimos todos por acá, y me hubiera encantado grabarles un poco más amigos, pero honestamente fue casi imposible, me descargó al niño, no me mojó casi, me mojé el pantalón un poquito, y todo eso, pero se divirtieron mucho los niños la verdad, Yita también se divirtió, aunque le faltó subirse a los meros meros, y saben qué, no traje la cámara acuática, no traje la cámara acuática, así que no, pues no iba a mojar esta verdad, pero la próxima vez, ya saben, vamos a compartir más, por acá, cortamos, vamos a ir a comer, como les dije, no nos dejaron meter la comida, acá hay este mojado, se puso el negrito, se puso el negrito, y ya morir, 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 se puso el negrito, Gracias.